Muy buenos días a todos y a todos. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y su División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, agradecemos su interés y presencia a quienes nos acompañan en esta ola magna, Francisco J. Santa María, así como a quienes nos siguen en la transmisión a través de las plataformas digitales. La presente actividad es coordinada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducto de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con el Tribunal Electoral de Tabasco, para revisar este escuchatorio, Discriminación y Juventud, Agenda de Temas sobre la Participación Democrática y la Justicia Electoral. Debido al carácter formal de la actividad, le solicitaremos a las y los asistentes mantener sus celulares en modo de silencio. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes se integran en el presidio. La doctora Guadalupe Baustra-Bertowska, directora interina de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La doctora Margarita de Carmen Rodríguez Collado, directora académica de la Universidad Popular de la Chontalpa, en representación del rector Mauro Huizín Negrín. La maestra Margarita C. Finosa Armingol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. La maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Y el doctor Jorge Sánchez Morales, director general de las Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a quienes nos siguen de manera habitual, si desean realizar alguna pregunta, lo hagan por medio del chat y posteriormente se atenderá por correo. Asimismo, agradecemos la presencia del pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como a la comunidad universitaria, a nuestro compañero presidente de la Sociedad de Alumnos de la DAXI UJAR, Eric André, Custodio Pérez y público que nos acompaña. Ahora cede el uso de la voz a la doctora Guadalupe Baustravers Tosca Mota, directora interina de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien nos dirigirá un mensaje. Y a la maestra María Elvia Magaña Sandoval. Muy buenos días a todos los asistentes con la venia de los integrantes de esta mesa. y en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, específicamente de esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, que es su casa, sean bienvenidos tanto los representantes del Tribunal Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, para el evento en donde contaremos con la participación de estudiantes de la Universidad Popular de la Chontalpa y de nuestra alma mater, la UHA. Quienes, en un evento que para mí, cuando lo escuché, fue la primera ocasión, escuchatorio, ¿eh? Ya tenemos de moda conversatorio, pues para mí fue la primera vez que escuché esta, bueno, la palabra o el término, escuchatorio, vamos a lo más importante del evento. Bienvenidos todos y, de mi parte, están en su casa. Con permiso. Ahora cedo el uso de la voz a la doctora Margarita de Carmen Rodríguez Collado, directora académica de la Universidad Popular de la Chontalpa, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes a todos. Hoy me siento muy honrada de representar al maestro Mauro Winsy-Meglin, rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, quien les manda a todos ustedes un afectuoso saludo y, en especial, a las personas que forman parte de este presidio, a la doctora Guadalupe Bautraver Stosca, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a la maestra Margarita Espinoza Armingol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, al doctor Jorge Sánchez Morales, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a la maestra Elvia Magaña Sandoval, así como a todos los estudiantes que hoy forman parte de este evento, tanto como participantes y asistentes, y a todos los que hoy se encuentran aquí presentes. La Universidad Popular de la Chontalpa agradece el espacio, organización y la invitación para participar en este escuchatorio Discriminación y Juventud, agenda de temas sobre la participación democrática y la justicia electoral, el cual tiene como principal propósito darle voz a ustedes jóvenes en el debate político, dado que la democracia incluyente se traduce en que todas las personas tengan la posibilidad de acceder de forma igualitaria a cargos de elección popular y a otros tipos de participación política, lo que incluye a ustedes jóvenes. Celebro la realización de eventos que permitan escuchar las ideas, opiniones, inquietudes de las juventudes en materia política, que fortalezcan la democracia y renueven las ideas políticas. Sin más, deseo para todos ustedes, participantes y asistentes, que la información vertida en este evento sea provechosa para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su palabra, directora. Ahora cedo el uso de la voz a la maestra Margarita Espinosa Armengol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, quien nos dirigirá un mensaje. Buenos días a todas y todos. Para mí es estar honrosa hoy en mi alma mater, en donde también, igual que ustedes, estudié la carrera de Derecho. Siempre regresar a esta, mi división, siempre me llena de orgullo. Y qué mejor estar compartiendo este día con María Elvia, con Elizabeth, con la doctora Lupita, con la doctora Margarita. Pero sobre todo, quiero darle la bienvenida y agradecer esta relación interinstitucional con los institutos universitarios y con el Tribunal Electoral de Tabasco, y por supuesto con nuestros grandes aliados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, al doctor Jorge Sánchez Morales, director general de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De verdad, cuando se me propuso este evento, que como bien señalaba la doctora Lupita, debe decir, escuchatorio. Estamos acostumbrados a hablar del conversatorio y demás, pero hoy venimos a escuchar las voces jóvenes, hoy venimos a escuchar las inquietudes, pero sobre todo, tengan ustedes la certeza que vamos a incentivar la participación de todos ustedes en la vida democrática de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra municipalidad y por supuesto, de nuestros institutos universitarios. Ustedes son la semilla que debemos de fomentar, porque el día de mañana son ustedes quienes nos van a representar en las diversas pencheras de nuestra sociedad. Y para mí, poder ser partícipe hoy presidiendo el Tribunal Electoral de Tabasco, para mí es honroso. Y por supuesto, quiero agradecer infinitamente a quienes conformamos el Tribunal Electoral de Tabasco, conformado por mis compañeros de pleno, el magistrado José Osorio Amésita y el maestro Armando Javier Maldonado Acosta, grandes aliados que también incentivan a través de la participación de las juventudes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Y por supuesto, también, quiero agradecer a los invitados especiales, al consejero Juan Correa, a la representación del INE, a la doctora Yolida Bey Alvarado de la Cruz, ex magistrada de este tribunal, amiga, muchísimas gracias por estar esta mañana acompañándonos. Y por supuesto, a todos y cada uno de los jóvenes que integran los institutos universitarios de la Universidad Popular de la Chontalpa y por supuesto, de mi alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El modelo democrático que caracteriza a nuestra sociedad permite a todas y a todos que tengamos las mismas capacidades de incidencia frente a la política y ejerzamos de esta forma los derechos político-electorales para efectos de participar en la vida política del Estado. De ahí que esto no significa que tengamos que estar de acuerdo o pensar igual, sino más bien que exista una plena participación de todos los grupos sociales en los que se les dé la voz a quienes son considerados grupos minoritarios o llamados en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las juventudes que hoy ya han tenido gran participación y que han agarrado gran fuerza y quienes representan el 24% de la población tabasqueña. Ante ello, las autoridades electorales aquí presentes conforme a los derechos de igualdad y no discriminación así como de los principios de progresividad hemos buscado lograr su inclusión en la área de la política, en la política electoral al ser considerado un sector históricamente discriminado, lo cual se ha hecho efectivo por la implementación de mecanismos que contribuyen a consolidar una democracia incluyente en donde se les permita tener plena participación, especialmente en los procesos electorales, por supuesto el que acabamos de concluir, a efectos de que las juventudes tengan injerencia sobre las decisiones de quién es quien que les represente, así como buscar espacios para ocupar cargos de elección popular, ¿por qué no? y por eso también fueron las últimas reformas constitucionales que tuvimos en nuestro Estado. Por último, se ha hecho posible con la implementación, por supuesto, de la acción jurisdiccional que nosotros ejercemos a través de los tribunales electorales de todo el país y por supuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de las acciones afirmativas para la postulación de las candidaturas jóvenes a los diversos cargos de elección popular, lo cual se vio reflejado desde el proceso electoral 2020-2021 y que también fue retomado en este proceso electoral que acaban de concluir, en el que se obtuvo el 30% de candidaturas registradas en el rango de los 18 y 29 años, pues sin duda alguna las juventudes han demostrado tener potencial y las capacidades para asumir cargos de liderazgo tanto en el ámbito público como en el privado, por lo que deben ser considerados en nuestra sociedad como el presente, para efectos de ir construyendo nuestro futuro, que es lo que necesita nuestra sociedad. Por ello, esos espacios permiten que todos ustedes sean escuchados para efectos de expresar lo que decía al inicio, sus inquietudes, así como sus puntos de vista respecto de la percepción que tienen de la democracia, pues se despierta su interés y sobre todo se gana la confianza en las instituciones y despejamos cualquier duda que puedan tener en relación a estos temas. De este modo, en el caso del órgano jurisdiccional que represento, se ha reconocido el trabajo de las personas jóvenes al brindarle oportunidades para que universitarios lleguen a prestar su servicio social y prácticas profesionales, con la oportunidad de posteriormente elaborar al recordarles la eficiencia y las habilidades con las que se desenvolvieron en las tareas que se les asignaron. Asimismo, es de precisar que dentro de nuestra plantilla laboral se cuentan con servidores y servidoras públicos que pertenecen a dicho sector social, pues han demostrado su interés por avanzar en el profesionalismo y que sin duda alguna han dado excelentes resultados. Por lo antes expuesto, considero que la participación y la inclusión juvenil no solo debe ser a través del voto activo o pasivo, sino que también al interior de las instituciones electorales a través de los espacios de oportunidades brindadas, deben ser estos espacios utilizados como un mecanismo fundamental para el fortalecimiento de la democracia, con lo que se le permita involucrarse en los asuntos político-electorales desde diferentes aristas, logrando consolidar una expresión viva de la democracia para seguir construyendo una sociedad más incluyente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Enseguida, cederos el uso de la voz a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien nos dirigirá un mensaje. Gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Sin duda yo creo que cuando nos plantearon el escuchatorio, que todos somos un escuchatorio, perdón, Discriminación y Juventud, Agenda de temas sobre la participación democrática y la justicia electoral. Yo creo que todos dijimos, claro que sí nos sumamos, es relevante y es importante. Estos eventos representan una oportunidad invaluable para analizar y debatir temas fundamentales que impactan directamente en la participación de los jóvenes en los procesos democráticos, jóvenes en elecciones, pero además escuchar directamente a la juventud. Muchas veces tomamos decisiones basadas quizás en una numeraria, en una estadística, pero lo que nos importa es cómo esto impacta en ustedes. Queremos escucharles si realmente una cuota está dando el efecto que esperamos o a lo mejor falta impulsar alguna otra cosa. Sabemos que la discriminación sigue siendo un obstáculo para la plena inclusión de todos los sectores, no nada más de la juventud, en la sociedad y en las tomas de decisiones. ¿Por qué hay esto incluyendo la transversalidad? Porque a lo mejor soy joven y se me asuma que pudiera yo ser una persona indígena o que tuviera yo alguna discapacidad. Entonces sabemos que la discriminación está ahí, está latente y pudiera ser de manera permanente. Pues como jóvenes, o sea, es una gran tarea. Son el presente, pero también son el futuro de esta nación. Es fundamental que se involucren activamente en los procesos democráticos y que sus voces sean escuchadas en todos los niveles y espacios de decisión. Yo en cada momento que voy les digo jóvenes alcen la voz. Hay que usar nuestra voz, pero también ser activos en este momento. Sí está bien quejarnos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos proponiendo para que esto mejore? ¿Qué acción estamos emprendiendo para que esto salga adelante? La participación democrática es y será un pilar esencial para construir un Tabasco y un México más equitativo, donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Estos espacios, al final lo que vamos a escuchar a lo largo de este escuchatorio, son las inquietudes, propuestas de solución. Algo tiene que fortalecer los lazos entre las instituciones y la ciudadanía. Que nos vean cercanos, porque muchas veces decimos el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, y suena muy alejado. La realidad es que tenemos que ser instituciones cercanas a la juventud, cercanas a la ciudadanía, que si tienen una duda, las puertas abiertas de esa institución y cualquiera que se encuentra aquí en Tabas, está abierta para despejarlos y colaborar con ustedes. Agradezco su presencia y les invito a participar activamente en este diálogo. Va a ser un placer escuchar las ideas que ustedes traigan y las propuestas para seguir avanzando en la construcción de una democracia más participativa y más equitativa. Muchísimas gracias a los jóvenes que nos están brindando su tiempo. Yo creo que el insumo más valioso del ser humano es el tiempo. Y se agradece a los jóvenes que se prepararon. Hace rato veíamos los documentos de todos, ¿verdad? Están preparados para este tema. A los que nos están escuchando, muchas gracias. Seamos una escuchativa y no se preocupen que lo que se escucha aquí seguramente lo van a replicar en un salón, lo van a poder dialogar entre ustedes. ¿Qué es importante de este proyecto y de este evento? Algo tenemos que hacer. Llévense de aquí alguna acción. A ver, fíjate que a mí no me parece que no me tomaran en cuenta cómo hago para que si no soy yo o alguien más respecto a la distribución, se pueda replicar. Llevémonos la tarea de plantear una solución a un problema. Pequeños pasos a la vez que podemos ir sumándonos. Porque yo creo que todos aquí hemos vivido de un momento un proceso de discriminación. Pero además, si no lo hemos vivido en carne propia, quizás alguien cercano a nosotros sí tengamos la empatía para sumarnos y poder ayudar y fortalecer a nuestra sociedad, a nuestros compañeros en estos grandes temas que son transversales para todos en los que instituciones y ciudadanía, tenemos que colaborar para radicar. Muchísimas, muchísimas gracias por su presencia y vamos a escucharlos. Gracias por sus palabras, consejera presidente. presidente. Finalmente, cedo el uso de la voz al doctor Jorge Sánchez Morales, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién nos dirigió un mensaje? Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Saludo afectuosamente a la maestra Margarita S. Espinosa Armengol, a la maestra presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, así como a la maestra Elizabeth Navarro-Tierro, consejera presidenta electoral y de participación ciudadana de Tabasco y a la doctora Guadalupe Baustraver-Tosca, directora interina de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como a la doctora Margarita L. Carmen Rodríguez Gallardo, directora académica de la Universidad Popular de la Chontalpa y a todos los presentes. Por supuesto, también saludo a la consejera Marilena Magana Sandoval, al consejero Juan Correa, a los magistrados José Osorio Amesquita y a Armando Javier Valdonado Acosta y así como a todos los consejeros que nos acompañan, funcionarios del Distrito Electoral y del Tribunal Electoral que nos acompañan y presentan todas las facilidades. Por supuesto, también a mi amiga Yolteve Alvarado de la Cruz, comisionada del Distrito de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. Gracias, amiga, por acompañarnos. y a todos los que a Daisy Carina Cruz Carvalho que vienen en representación del Distrito Nacional Electoral y también todos que nos siguen por las redes plataformas, redes sociales, que siguen esta transmisión y pues bueno, que son invitados de las entidades del país y que están muy interesados en saber qué piensan los jóvenes de Tabasco en cuestión de estos temas. A nombre de la magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Maestra Mónica Larín Soto Fregoso, así como de las magistraturas que integran en el Pleno de la Sala Superior, les transmito un cordial salud. Discutir las ideas, evitar la descalificación de las personas define el debate civilizado. De su ejercicio responsable y respetuoso depende en buena medida la convivencia armónica en una sociedad. Las instituciones democráticas están llamadas a promover la cultura del debate abierto y productivo en el seno de la sociedad y particularmente en el grupo de edad más propenso a la crítica. En fin de cuentas los jóvenes son críticos por naturaleza y cuando somos más jóvenes siempre fuimos críticos. Debatir es el medio adecuado para fundamentar la toma de las decisiones públicas, definir políticas, elaborar leyes y entre otras muchas manifestaciones de la vida colectiva. Permitir que nos conozcamos los unos a los otros. Una cuarta parte de la población de nuestro país es joven, estamos hablando de más de 31 millones de personas, por lo que debemos promover más su participación y lo más importante escucharlos. Este escuchatorio fue hecho para ello. O sea, por lo regular siempre buscamos a lugares donde escuchan a los funcionarios, escuchan a sus maestros, escuchan a las autoridades visitantes, pero y los jóvenes de repente nosotros queremos oportunidades, queremos participar, no nos toman en cuenta, no nos abren los espacios, dicen que somos el presente y el futuro porque al final de cuentas si los jóvenes en cada municipio, en cada distrito, en cada estado y en el país salieran a votar en el porcentaje que implica, el grupo del país cambiaría completamente. Nada más es cuestión que los jóvenes salgan y el problema es que nos encontramos que los jóvenes a veces no quieren salir a votar, que es una realidad y ya empiezan como que a participar de más, pero la realidad que siempre existe es la credencial de elector la usa de repente como para abrir una puerta, para intercambiarla por un libro o por alguna otra situación o para entrar al cine, pero realmente deben hacerla para votar. Entonces creo que en teniendo en cuenta estos espacios que abre el tribunal electoral y que la magistrada presidenta Mónica Dalí pues ha impulsado es precisamente decir hablamos unos espacios para los jóvenes, escuchemos a los jóvenes, que los jóvenes dialoguen, que los jóvenes en su momento lleguen a conclusiones, planteen una propuesta y ese es el gran tema, es el gran argumento que tenemos hoy en Tabasco y que por supuesto en todo el país los están escuchando ustedes para saber qué piensan, qué opinan y cómo van a ver estos temas. Es una reflexión que da un panorama que el tribunal dice hay que trabajar sobre esto porque se inscriben este proyecto de escuchatorios a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Nacionales y el cual está dedicado principalmente a que ustedes sean la parte fundamental de esta participación de este encuentro. O sea, y en este momento hablar por ejemplo de la discriminación y la juventud que es la agenda de los temas de participación democrática y justicia electoral. ¿Cuántos no, como lo que hacía la magistrada y la presidenta, consejera, ¿cuántos no hemos sido discriminados en nuestra vida? Entonces muchas veces se queda guardado y a veces queda guardado a veces hasta nuestros mismos corazones en nuestra vida y no lo compartimos. De repente hay que sacarlo porque cuando uno lo saca se da una cuenta que no es el único, que de repente vamos a decir entonces no soy el único, somos más y más y más y yo creo que si eso lo compartimos es en beneficio por supuesto de tener una mejor sociedad y tener una mejor juventud. Este escuchatorio ha sido posible gracias a todas las autoridades participantes pero principalmente a ustedes jóvenes que nos acompañan. Y bueno, gracias por el oficio también de esa universidad. El día de hoy a través de esta actividad Tamara de Xavier Hernández Gutiérrez, Eduardo Enrique Serino Victoria, Carla Asencio Villarreal y Damián Sánchez Cantoral, dos jóvenes hombres y dos jóvenes mujeres con respecto estricto al principio de paridad responderán en nombre de la juventud tabasqueña cuatro preguntas fundamentales. México es un país que discrimina por qué y a quiénes. La juventud en México es objeto de discriminación política y por qué razones. Las y los jóvenes de México requieren de una cuota de participación política o basta con la disminución de la edad para acceder a cargos públicos. La formación de cuadros en los partidos políticos responde a las necesidades reales de la juventud y que podrían hacer las autoridades electorales para impulsar. ¿Cómo se verá? Los cuestionamientos no son gratuitos. La discriminación es un problema que México enfrenta desde distintos frentes. la discapacidad, la diferencia de crema, color, sexo, preferencias políticas, entre muchas otras. Con ese tipo de actividades el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se acerca a la ciudadanía para mostrar junto con las autoridades locales en materia electoral como un actor estratégico en estrechamiento de sus lazos con todas las personas, especialmente en este caso con aquellos que recae el presente y el futuro del país. por lo cual celebro mucho la realización de este evento y agradezco la participación en beneficio de todos los presentes y también a los que nos siguen por nuestras plataformas y redes sociales. Esto debe ser en beneficio, por supuesto, de la juventud, debe ser en beneficio de Tabasco y debe ser en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Gracias por su palabra, doctor. Agradecemos a las autoridades por su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan de manera virtual, les pedimos esperar unos momentos para continuar con el escuchatorio. En breve regresamos. Continuemos con el escuchatorio Discriminación y Juventud Agenda de temas sobre la participación democrática y la justicia electoral. Por lo que cedo el uso de la voz a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, quien estará a cargo de la moderación de esta actividad. Muchas, muchas gracias. Pues permítanme presentarles ahora sí al panel de jóvenes que nos van a acompañar en esta parte y a nuestra experta. Tenemos, desde la hora, a Tamara Bezabé Hernández Gutiérrez, ella es estudiante del quinto semestre de la licenciatura de Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tenemos también Eduardo Enrique Serino Victoria, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Carla Asensio Villarreal, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Popular de la Ciudad y a Damián Sánchez Cantoral, estudiante del tercer semestre en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Popular de la Ciudad y nos acompaña en este escuchatorio a mi colega aliada y además impulsora de varios programas de juventudes, la consejera María Elia Magaña Sandoval, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien participa como experta en esta actividad y permítanme comentarles las reglas, van a abrirse cuatro rondas en cada una de ellas tendrán tres minutos cada uno para exponernos para preguntas de tomadoras entonces cada uno de ustedes tendrá que desarrollar y al final la consejera María Elia como experta tiene un espacio de cuatro minutos en cada una de las rondas. Al finalizar todas las rondas tendremos una etapa de conclusiones para que cada uno de ustedes pueda desarrollar que será de dos minutos y en el caso del experto será de tres minutos y posteriormente tenemos una etapa de preguntas y respuestas por si durante el desarrollo de ese escuchatorio alguien desea intervenir pues puedan hacerlo a algunos de nuestros jóvenes o a nuestra experta. Entonces, sin más preámbulo, si les parece vamos a iniciar con las preguntas. antes de detonarla permítanme presentarles algunos datos. Revisando respecto de la discriminación resulta que el INEGI hizo una encuesta en conjunto con el CONATRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya como les di las caritas ya le llego todas que se llama ENARIS y nos presenta unos datos bastante interesantes porque la aplican en 2017 y la replican en 2022 para comparar si la discriminación ha disminuido o ha aumentado. Y bueno, yo creo que ya se imaginaron que sucedió. Ha habido un aumento en estos índices. Tenemos que las mujeres también somos más discriminadas que la discriminación ha aumentado 3.5% ahora está en el 27.3%. La población de más de 18 años también se ha sentido más discriminada. Tenemos que en 2017 estábamos en un 20.5 y en el 2022 pasó un 23.8. y adivinen entre hombres y mujeres quiénes eran las más discriminadas o las mujeres. Y empiezan ustedes a ver esta encuesta y revisan por qué ha sido discriminado. Encontramos que en primer lugar por la forma de vestir con un 30.6%. peso y estatura 27.5%. Opinión política 24.6%. Manera de hablar 21.6%. Y entre los grupos de población que han sido más discriminados tenemos en primer lugar a la diversidad sexual con 37.3%. Afrodescendientes con 35.6%. Trabajadores del hogar con 34.6%. Personas con discapacidad con 33.8%. Inmigrantes con 28.8%. Datos que sin duda son anuales. Entonces, como primera pregunta. Tamara, México es un país que discrimina por qué y a quiénes. Muy buenas tardes, buen día a todos los aquí presentes, a las autoridades y primero que nada gracias por la oportunidad que nos han brindado a nosotros como jóvenes para estar hoy aquí y poder escuchar nuestra opinión y poder alzar la voz por aquellos que en ese momento quizá no pueden hacerlo. Y respondiendo a la pregunta, ¿México es un país que discrimina? Por supuesto que sí. Lamentablemente es una realidad que nuestro país discrimina en diversos ámbitos, en todas las cuestiones hay discriminación como bien se escucharon los datos del INEGI, no solamente estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas afrodescendientes, estamos hablando de personas indígenas, de todas las cuestiones hasta por vestimenta, por maneras que tenemos de hablar, por todas estas cosas y muchas más, nuestro país discrimina. Nuestro país discrimina tanto a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, en diversos aspectos. Todos somos discriminados ¿y por qué lo somos? Bueno, yo pienso que el problema radica en las diferentes ideas de pensar y las que predominan sobre aquellas que son menos escuchadas. Porque las ideas más populares, las que dicen las personas más expertas o que nosotros consideramos los más destacados de nuestro país pueden tener ciertas opiniones y al tener esa predominancia de ciertas ideas únicamente entonces surgen otras ideas diferentes y al haber estas distinciones se generan los casos de discriminación en algunos aspectos porque si yo no pienso igual que tú entonces probablemente para mí tú estás pensando mal y yo te puedo burlar yo me puedo avergonzar de lo que tú estás diciendo más allá de cuestionarte trato de humillar tus ideas en lugar de hacer otras cuestiones como respetar las ideas escucharlas como bien se trata esta actividad y poder compartir debatir y poder llegar a soluciones de manera sana la discriminación es un problema grave que tiene nuestro país pero depende de cada uno de nosotros poder quizá no erradicar de manera tan pronta porque lamentablemente ha estado durante décadas y siglos tal vez pero sí con pequeñas acciones desde nosotros con las personas que nos rodean y hasta el momento en el que estamos aquí o tenemos estos espacios para poder alzar la voz decir y hablar por los demás la discriminación no es algo que debería estar normalizado porque ese también es un problema está normalizado el criticar el juzgar el hablar de otros precisamente por la diferencia de ideas por la diferencia de vestimenta por el origen que podamos tener o las creencias que tengamos entonces México discrimina sí y lamentablemente a la mayoría de las personas en los diversos aspectos que pueda haber muchas gracias muchas gracias la primera pregunta sería para Tamara y es México México es un país que discrimina por qué y a quiénes primero que nada muy buenos días a todos los aquí presentes agradezco su asistencia gracias a las autoridades y principalmente gracias por brindarnos este espacio a nosotros como jóvenes para poder alzar nuestra voz para poder dar nuestra opinión respecto a temas tan importantes como lo es la democracia y la discriminación y respondiendo a la pregunta México es un país que discrimina y lamentablemente la respuesta es sí México es un país que discrimina y a quiénes pues en su mayoría a todas las personas en diversos ámbitos hablamos de el color el látex de la piel hablamos de sus ideas de sus creencias de su forma de vestir de su cuestión socioeconómica y todos estos ámbitos hasta por quién estudió y quién no y las ideas diversas que podamos tener todo esto genera discriminación lamentablemente en nuestro país yo considero que una de las principales causas de la discriminación más allá de cómo nos vemos son la diversidad de opiniones que podamos tener porque puede ser que yo piense de una manera muy distinta a la de otra persona pero si la otra persona puede tener un mayor rango que en este caso hablamos de la parte socioeconómica esta persona puede ser más escuchada que yo pero si su opinión es distinta a la mía puede que la mayoría esté de acuerdo con su opinión simplemente por de quien por de quien viene esta opinión como tal pero aquí surgen estos casos de discriminación porque si yo pienso de manera diferente a ti puede que yo esté aplicando la discriminación contigo al juzgar el cómo piensas al juzgar en qué ideas tienes al cuestionarte y más allá de eso al burlarme incluso de lo que tú estás pensando y el pensar diferente no quiere decir nada malo somos personas diferentes somos mundos distintos y nunca vamos a estar completamente de acuerdo pero estos casos de discriminación en nuestro país lamentablemente más allá de lo que tú puedas decir o lo que puedas opinar las personas siempre o muchas de ellas van a cuestionar de quién viene la pregunta cómo se ve esta persona si esta persona estudió qué rango qué puesto tiene quizá y todo esto detona lamentablemente la discriminación y como se escuchó en los datos del INEGI hablamos también de grupos vulnerables como es el caso de los afrodescendientes o las personas indígenas y discriminamos en todos los aspectos lamentablemente entonces la respuesta a esa pregunta es si México discrimina y a quién a muchas personas en diversas cuestiones gracias muchas gracias Tamara Eduardo va la misma pregunta México es un país que discrimina por qué y a quién buenas tardes a todos autoridades públicos en general voy a responder esta pregunta México es un país que discrimina y por qué pues para empezar quisiera dividir la pregunta en tres secciones primero el México estructural segundo el México ideológico y tercero el México cultural ¿por qué? porque vamos a ir analizando cómo funciona esta discriminación para empezar hablar de un México de pronto es un poquito este ambiguo no se entiende México como ente pero en qué bueno vamos primero al México estructural México cuenta como bien sabemos con una estructura de autoridades que se compone de poderes se componen de órganos se compone de diversas instituciones encargadas de la protección la defensa y el seguimiento de nuestros ciudadanos así también como de la población en general considerando a los infantes siempre también entonces en el México estructural vamos a encontrar que a pesar de que hay diversas instituciones órganos y los mismos poderes así también como la constitución de nuestro México que tiene un papel muy fundamental en la defensa de las personas para evitar cualquier tipo de discriminación vamos a encontrar que aún así aunque existan diversas reglas diversos métodos para evitar esto sucede y esto sucede no por el sistema en sí mismo sino por lo que vamos a ver a continuación el México cultural sabemos que México es un país compuesto de diversas etnias es pluricultural y no encuentra una hegemonía una unidad en su población podemos encontrar personas de diferentes lugares de diferentes colores y es una diversidad enorme eso hace provoca tiende a que se dé naturalmente la discriminación no porque sea una regla que tengamos seguir sino porque hay una idiosincrasia una ideología implantada en nuestras mentes y esta se viene viendo desde la juventud por influencia de los adultos finalmente voy a caer en el México ideológico el México ideológico se va a componer tanto de las estructuras que son ilegales estructuras jurídicas como estructuras órganos instituciones que deberían de ser los encargados de la protección de la no discriminación pero choca con la parte del México cultural y desencadena que tengamos que desarrollemos como mexicanos ahora sí el México una ideología donde no aceptamos las formas de diversidad de todo tipo en lo económico en lo sexual en la educación en la religión en las ideas políticas no somos tolerantes y eso nos lleva a cometer la discriminación muchísimas muchísimas gracias Eduardo te pido el favor que se lo pases por ahí a Carla y va la pregunta Carla nuevamente México es un país que discrimina buenas tardes antes que todo quisiera agradecer la oportunidad que se me ha dado de estar aquí y ser parte o representar la voz de muchos jóvenes que muchas veces se nos ha prohibido la participación entonces quisiera plantear la pregunta de una manera muy diferente en el cual queda como en México existe la discriminación entonces me voy a validar del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el CONAPRE en el cual describe que la discriminación es un trato desfavorable en el cual a veces no lo logramos persuadir no sabemos cuándo lo estamos haciendo cuándo estamos discriminando o cuándo no entonces recalco que esto es una vulnerabilidad de nuestros derechos los cuales muchas veces recaen a grupos o personas segredadas como lo son las mujeres las personas homosexuales las personas con alguna discapacidad en fin hay un sin fin de personas segredadas altamente discriminadas por la sociedad entonces para finalizar mi respuesta quisiera irme en el artículo 1 del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prácticamente resalta la no discriminación ya sea por su origen étnico nacional o en su género o en su manera de pensar en su manera de vestir entonces hacemos un viaje en el tiempo en el 2014 donde las Naciones Unidas hacen conmemoración a la no discriminación con el día internacional el 1 de marzo en el cual menciona y tiene como objetivo tener un país consciente o un mundo consciente en el cual podemos saber cuándo actuar o en qué manera expresarnos para no discriminar a una persona sería todo mi parte muchísimas muchísimas gracias Carla si le cedes el micrófono a Damián Damián nuevamente México es un país que discrimina ¿por qué ya quieres? Buenas tardes también a todos ustedes respondiendo a la pregunta me gustaría fijarme y centrarme en el concepto que da la Inegi de la discriminación bueno básicamente la discriminación es una forma del rechazo social que es injusta basada en prejuicios en estigmas incluso estereotipos que se hacen a las personas esto afecta los derechos de las demás personas entonces ¿la discriminación en México existe? sí, sí existe y es muy importante recalcarlo también me gustaría mencionar algo muy importante lo cual dice Mauricio Padrón Innamorato que Innamorato es un secretario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM él mencionaba justo del estudio que comentaba la presidenta comentaba y dice que esto es un grave problema dado a que Real alza y hace que crezcan los fenómenos como la exclusión la xenofobia y también la pobreza y la desigualdad esto es un impacto muy grande a nivel del país lo que hace que se crean grupos y contribuye a la división y la polarización social ¿a qué se refiere? básicamente es que se crean grupos el grupo por ejemplo como comentaban mis compañeros anteriormente el grupo LGBTQI+, las personas que tienen diferente religión o manera de pensar su forma de vestir entonces todo eso es muy importante destacarlo ¿no? ¿y por qué? ¿por qué está pasando esto? yo pienso que los valores y los principios se han perdido poco a poco necesitamos enfocarnos también mucho en los jóvenes en los adolescentes inclusive en los niños que son nuestro como comentaba no recuerdo quién comentaban sobre la semilla somos una semilla nosotros plantamos semillas entonces tenemos que plantar unas semillas fuertes que sean fértiles entonces eso es uno de los por qué de que hay discriminación en México ¿a quiénes? según el CONAPRED somos indígenas los afrodescendientes mujeres personas con discapacidades y la comunidad LGBT y más es todo muchísimas muchísimas gracias Damián y para concluir esta primera ronda le vamos a ceder el uso de la voz aquí a nuestra experta la consejera María Elvia Magaya Sandoval adelante por favor muchas gracias a la consejera presidenta Elizabeth Navar y muchísimas gracias quiero iniciar agradeciendo a la magistrada Margarita Espinosa Armengua muchas gracias estimada amiga por invitarme a este evento que de verdad es trascendental es muy importante que todas las instituciones todas absolutamente todas las instituciones que integramos el Estado Mexicano participemos en este tipo de actividades y es fundamental que las universidades se integren y promuevan este tipo de eventos porque desde luego la juventud las juventudes son un sector de nuestra población muy importante en ellos descansa ese cambio generacional que estamos haciendo que vamos a realizar y necesitamos escucharles a todos ustedes a todas ustedes porque las decisiones que nosotros como adultos estamos tomando ahora las consecuencias de esas decisiones las van a vivir todos ustedes y necesitamos escucharles para tomar mejores decisiones el tema de la discriminación en nuestro país sin duda es es un problema muy grave que se expresa de diferentes maneras y yo quiero destacar porque me pareció fundamental ya que estamos hablando no nada más de discriminación sino también de sus efectos sobre nuestro sistema democrático entonces me parece fundamental y realmente ustedes tienen el pulso jóvenes yo rescato de estas participaciones el tema de las ideas de la discriminación por la forma en que cada uno de nosotros piensa nuestra democracia tiene una base deliberativa si no no podría ser democracia en un país donde en algunos sectores se promueva un pensamiento único donde podamos vivir formas de intolerancia por nuestra forma de pensar definitivamente tenemos que poner ahí el dedo en esa llaga tenemos que prender los foquitos rojos porque si nosotros no combatimos estas estas formas de tratar de imponer ciertas ideas como ustedes lo están percibiendo lo están sintiendo en carne propia entonces estaríamos minando una de los pilares fundamentales de la democracia como ya lo dije que es la deliberación compartir ideas difundirlas contrastarlas la discusión intensa a veces cuando escuchamos la palabra discusión sentimos así como que un resquemor miedo porque vamos a discutir discusión es comparar comparar las ideas expresar cada uno de nosotros nuestros argumentos y escuchar a los otros a la otra parte sus argumentos y efectivamente como ustedes lo dijeron no tenemos que estar de acuerdo en todo ahí radica justamente la riqueza de la democracia en que no estemos de acuerdo en todo pero en que si seamos lo suficientemente abiertos y respetuosos y respetuosas para escuchar y comprender los argumentos de los demás aunque no los compartamos entonces a mí me parece fundamental que ustedes como jóvenes desde su experiencia gracias ya hayan detectado estas digamos este problema que se está gestando que ustedes lo viven me encantó muchísimo también que tuvieran digamos es una vanidad profesional esta visión sociológica de vincular la estructura de nuestra sociedad con la cuestión ideológica porque justamente esta ideología que permea a toda la estructura de nuestra sociedad es la que finalmente es la que finalmente está causando esta discriminación que no es un invento nuestro sino que está registrado justamente en las estadísticas de las instituciones que se dedican a medir estos comportamientos en nuestro país muchas muchas gracias consejera con esto concluimos la primera pregunta y vamos a pasar a la segunda recordemos que la discriminación es un trato desigual o injusto que se da una persona o grupo basado por las características específicas como son raza género orientación sexual entre otros en México tenemos en Tabasco una lista nominal de 1.811.505 jóvenes perdón ciudadanos de los cuales 483.905 26% son jóvenes que van de los 18 a los 29 años lo que comentaba hace un rato el doctor porque es cierto si se pusieran de acuerdo y votaran todas las juventudes sin duda el rumbo del país cambiarían y con esto abro la segunda pregunta la juventud en México es objeto de discriminación política y por qué razones cámara adelante respondiendo a esa pregunta definitivamente hay discriminación juvenil en lo que respecta a la política y es algo que en lo personal ya vi con la reciente reforma que hubo para disminuir la edad para ser senador y para ser diputado que pasaron de ser de 18 y 21 años se pudo ver la diferencia de opiniones que había de muchas personas adultos principalmente y personas quizá mayores de edad que comentaban y publicaban en redes sociales que es en el lugar en el que más nos encontramos los jóvenes hoy en día pero que es donde más compartimos nuestras ideas nuestras opiniones y podemos ver y escuchar todo lo que está pasando en nuestro contexto y en nuestro país pero aquí es donde más se vio esta discriminación política que hay no solamente de la parte institucional de los gobiernos porque quizá hoy en día está mejorando este ámbito al relacionarse tanto las instituciones como los ciudadanos jóvenes pero aún existe esta discriminación como tal pero viendo estos comentarios que habían de adultos respecto a que ¿por qué un joven o cómo es posible que alguien que apenas va está saliendo de la preparatoria o que ni siquiera ha terminado su carrera va a ejercer un cargo público y dicen no tienen la capacidad suficiente aquí es donde inicia esta discriminación porque disminuyen las capacidades que nosotros como jóvenes podemos llegar a tener no por el hecho de que yo no tenga no sé 40 años de edad o porque no haya estudiado tres carreras dos maestrías y tres diplomados sea la persona más experimentada sabemos hoy en día que que la experiencia va más allá de estudios o de la pura teoría hablamos de la propia vivencia que tenemos día con día y la discriminación que hay hacia los jóvenes por querer participar en la política es amplísima y se vio con las elecciones actuales en las que ya hubo mucha integración de jóvenes como candidatos pero las opiniones de la mayoría de la gente es que no están preparados que no están capacitados que no tienen idea ni de cómo arreglar su vida como para poder ser representantes de un pueblo entonces lamentablemente esta discriminación a los jóvenes en la política existe y es algo que se tiene que empezar a combatir y que ya se está haciendo pero que se debe persistir en combatir esta discriminación tanto tratando de no sólo persuadir las ideas de los adultos porque a muchos quizá ya ni las van a cambiar pero sí de las generaciones que hoy existen de los jóvenes que hoy hay de darles como esa iniciativa esa inspiración para integrarse y para no ser parte de aquellos adultos que hoy en día están discriminando y haciendo de menos a un joven por su diversidad de opinión por tener menos años que ellos por no tener tantos estudios quizá pero hoy en día sabemos y hemos notado que hay muchos jóvenes que quizá no tienen la mayor cantidad de estudios pero saben más de la realidad que tiene nuestro país que lo que un adulto está pensando hoy en día ¿por qué? porque estamos viviendo una nueva época que hay tanto con la tecnología como con la integración intercultural que hay entre países y entre estados entonces escuchamos más opiniones sabemos más de otros y por este tipo de causas es que no debería existir esta discriminación a los jóvenes y es cuando gracias gracias Tamara Eduardo va la misma pregunta ¿la juventud en México es objeto de discriminación política? ¿por qué crees que sea así? sí absolutamente sí podríamos ver en la parte de la política que vamos a tomar lo que es la parte legal en la parte legal en el apartado en el andamiaje jurídico en el tema de la edad no hay casi ningún problema y más ahora recientemente que como expresaba mi compañera el tema de las edades para incursionar en cargos públicos se redujeron esto fue algo considerablemente bueno es una oportunidad que se nos está dando en la parte legal no hay ningún problema pero ¿de dónde viene la verdadera discriminación política hacia las juventudes? en la parte de la política pragmática en la parte de la ser política fuera del marco legal existen diversas instituciones están los partidos políticos hay diversos círculos también no tan politizados pero que aperturan a los jóvenes y otros que no por una parte tenemos a los grupos de personas mayores personas que no están entre el rango de 18 a 29 o incluso menos y tienden a dejar fuera estas juventudes nos tienden a dejar fuera nosotros ¿por qué? porque nuestras ideas muchas veces no concuerdan con sus ideas nuestras prioridades muchas veces no son sus prioridades para poner un ejemplo las juventudes tenemos una inquietud bastante notable en la cuestión ambiental a nosotros nos preocupa lo que podrá pasar dentro de dos tres cuatro cinco décadas el mundo en el que vivirán nuestros hijos cuando formemos las juventudes una familia tengamos hijos nos interesa son nuestras prioridades y quizás no es la prioridad de las personas mayores quizás sus prioridades son en temas económicos en el crecimiento y no en el desarrollo por eso concuerdo totalmente si vivimos como juventud como jóvenes una discriminación en la parte pragmática y los pocos espacios que tenemos pues muchas veces son para politizarnos para acarrearnos para ser una masa votante y no para verdaderamente expresar nuestras ideas gracias gracias Eduardo Carla la misma pregunta por favor gracias respecto a la pregunta quisiera dividirlo en dos conceptos muy breves el primero sería la política a qué referimos cuando hablamos de política pues muy fácil son actividades en las cuales se toman decisiones en grupo o muchas veces con la finalidad de cumplir ciertos objetivos entonces vamos a la discriminación política que se puede manifestar con un silencio de opiniones que muchas veces se nos hace a los jóvenes entonces igual una reprensión en nuestras actividades sociales al momento de nosotros querer alzar la voz entonces lastimosamente en México sí existe una discriminación de parte en el ámbito político de los jóvenes los cuales se basa en que nos tachan de inmaduros de inexpertos por nuestra corta edad porque muchas veces creen que nosotros no somos capaces de llevar o de conllevar un cargo público por nuestra corta edad pero entonces donde cabe la pregunta la juventud es el futuro de México si nos tachan de inexpertos inmaduros y no nos dan la oportunidad de poder expresarnos o de poder alzar la voz aún más porque nos prohíben o nos dan un silencio en nuestras opiniones sería todo gracias Carla Damián nuevamente la pregunta la juventud en México es objeto de discriminación política y por qué razón gracias claro sí hay discriminación política y para eso me gustaría complementar lo que comentaba mi compañera la discriminación política es una situación donde hay un trato de inferioridad hacia algunas personas o a un grupo que tiene ideas diferentes a los demás y bueno básicamente los priman de sus derechos electorales inclusive pues excluyéndolos y hay muchas razones por las cuales pasan estas situaciones como muy comentaba claramente comentaba mi compañero a veces el enfoque que tienen las personas que tienen el cargo o el lugar no nos toman en cuenta buscan más sus necesidades que no está mal buscar sus necesidades pero también buscar las necesidades públicas que es lo principal entonces una de las razones son también no solamente la falta de recursos de algunos jóvenes o de las oportunidades sino que a veces se limitan la práctica del joven a realizar hacia adentro de la política ¿por qué? a lo mejor porque no tiene alguna conexión o no está en un círculo político activo o sea que no tiene alguna conexión entonces esto limita a los jóvenes a su participación en toda el área pública también quiero mencionar esa parte que nos limitan y hay jóvenes que realmente quieren tener ese puesto esa satisfacción de poder ayudar a los demás son jóvenes talentosos y comprometidos que se les niega ese paso ese realce hacia los jóvenes entonces me gustó mucho esta frase y dice todos tenemos la oportunidad de contribuir plenamente al desarrollo democrático del país todos debemos participar jóvenes y los adultos ni se diga y también me gustaría recalcar esto en vez de hacer discriminación política negativa ¿por qué no remarcar una discriminación positiva? la cual su objetivo es garantizar la igualdad de las oportunidades para todos y todas donde se realiza la diversidad y crea una sociedad más justa y equitativa hay que poner en práctica todo lo que tenemos en lo teórico gracias muchas gracias también y para cerrar esta ronda cedemos el uso de la voz a la consejera María Adela gracias pues sin duda es importante escuchar en voz de nuestras y nuestros jóvenes que sienten que viven discriminación en el ámbito en el ámbito político es un es un tema muy 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 importante porque aquí lo que nosotros o por lo menos lo que yo percibo y diferentes estudios también han percibido ya desde hace bastante tiempo que se analiza la participación política de los jóvenes es justamente la diferencia en la agenda las prioridades como ustedes están diciendo en esta agenda para los gobiernos y efectivamente el tema del medio ambiente es una de las prioridades de los jóvenes es un tema que debería de ser prioridad para todos para adultos también porque ustedes pues son nuestros hijos son nuestros nietos y son los que como al principio yo les decía los que están ya viviendo las consecuencias de las decisiones que las generaciones anteriores hemos tomado por eso es importante que ustedes también impulsen su propia participación y que se permitan darse cuenta de que a veces los jóvenes son instrumentalizados es un eufemismo para decir usados usados para solamente para que no se oiga tan feo usados digamos como para ciertos fines políticos jóvenes a mi me parece muy importante compartir con ustedes en este momento que la participación política no se refiere única y exclusivamente a ser candidatos por algún partido político para ocupar un cargo público la participación política de los jóvenes se da desde este momento desde este momento en que ustedes están viniendo aquí a expresar sus opiniones y creo que ustedes tienen que apropiarse apropiarse de todos estos espacios y venir y decir esto es lo que nosotros queremos hacer hay otra palabra que tampoco me gusta mucho pero que es la afectiva es empoderarse pero empoderarse significa tener capacidad de decisión ese es el verdadero significado significado del empoderamiento tener capacidad de decisión poder influir en las decisiones que se están tomando y para influir en una decisión que se va a tomar no solamente podemos ser diputados o presidentes municipales o gobernadores no tenemos que fomentar la organización desde la sociedad desde la sociedad fomentar esa participación y fomentar la participación informada es importante por eso que las instituciones universitarias que las universidades se empeñen y pongan todo a disposición de los jóvenes para que tengan esta información pero también tiene que haber esa iniciativa esa disposición de la juventud que la hay y déjenme ahí comentarles una experiencia personal e invitarlos a que participen en la red de difusión y promoción de la cultura democrática del IEPC Tabasco que es una red integrada por jóvenes mayoritariamente muchachas y muchachos de todos los municipios de Tabasco que están integrados en esta red y participan en actividades de capacitación sobre democracia de participación en sus propios municipios y en este proceso que acaba de pasar en la promoción del voto informado en escuelas en universidades en preparatorias ese es el llamado a la acción que le hacía nuestra presidenta que nos informemos y pasemos y pasemos a la acción esto es fundamental yo creo que ya me estoy pasando y creo que para las conclusiones voy a dar algunos otros datos pero si para cerrar esta parte quiero resaltar el hecho de que las instituciones electorales justamente tenemos esta visión de que hay que fomentar la participación política de los jóvenes y en este proceso en este proceso electoral por lo menos en las en los este en los ayuntamientos 18 fórmulas integradas por jóvenes hombres y mujeres fueron electas para diferentes regidurías muchas muchas gracias consejera y justamente antes de pasar a la siguiente pregunta como comentaba aquí Tamara en el 2020 hubo una reforma constitucional en el que se disminuyó la edad para poder ser regidor o diputado en el estado de Tabasco y bueno pues no bastó ahí el instituto electoral y de participación ciudadana a través del acuerdo C2023-027 aprobamos acciones afirmativas es decir no basta que esté constitucionalmente establecido sino que también expusimos a los partidos políticos un mínimo de registrar en el caso de las diputaciones pedimos que fueran seis diputados seis fórmulas para de mayoría relativa para que pudieran registrar de juventudes y una representación proporcional que pudiera ser optativa en el caso de las regidurías si les dijimos por lo menos una de las tres tiene que ir joven y cuál fue el resultado ya comentaba la consejera María Elvia tuvimos 18 jóvenes formando los ayuntamientos 18 fórmulas de jóvenes en ayuntamientos y seis diputaciones que esperamos ahora que esta juventud legisle o realice políticas públicas a favor de la juventud entonces voy a pasar a la tercera pregunta las y los jóvenes de México requieren una cuota de participación política o basta con la disminución de la edad para acceder a cargos públicos Tamara ¿qué opinas? bien como se escucharon de los comentarios de mis compañeros y de la consejera realmente el hecho de la disminución de la edad desde mi parte no la considero suficiente claro es un gran avance en nuestro país y en la participación juvenil en la política pero sin embargo esto no abastece las necesidades que nosotros como jóvenes realmente tenemos porque queremos participar queremos involucrarnos tenemos el interés vivimos informándonos día a día con lo que pasa en nuestro país pero cada cuánto son las candidaturas cada tres años cada seis años ¿cómo es posible que así vamos a participar? si solamente se dan estos casos cada cierto tiempo ¿y qué pasa con el resto del tiempo en el que no estamos durante elecciones? porque como bien se mencionaba también al menos yo en lo personal me he sentido usada para cuestiones e intereses personales en la política porque estamos hablando de que se busca jóvenes únicamente para hacer más como bien mencionaba mi compañero pero no solamente somos objeto de multitudes para votar y hacer que otros voten por un candidato va más allá porque tenemos nuestras propias ideas tenemos nuestros propios proyectos queremos un mejor país porque como bien se dice somos el presente y el futuro de nuestro México pero no basta únicamente con disminuciones de edades porque las elecciones son cada cierto tiempo y bien podemos ir trabajando todo este tiempo desarrollando nuestros proyectos para así tener como ese currículum acerca de nuestra vida para más adelante poder acceder a una candidatura sin embargo no todos pueden participar de esta manera deben abrirse más espacio a los jóvenes para poder hablar para poder dar nuestras ideas y para no solamente hacerlo en espacios cerrados o dentro de nuestras propias universidades o con los mismos grupos políticos sino más allá con las comunidades con las personas que nos rodean individualmente como jóvenes tener esa iniciativa de proponer de analizar de compartir con otros y abrirnos precisamente estos espacios por parte de las instituciones para poder compartir esas ideas y que lleguen más allá de los que están a nuestro alrededor así como este espacio me parece una excelente idea para que haya esa participación juvenil y más espacios así en los que podamos participar tanto nosotros como los compañeros que nos están escuchando ir escuela por escuela tocando puertas en los diversos grados porque desde pequeños se puede tener estas iniciativas ¿qué es lo que falta? que pueda darse esa oportunidad y ese impulso de parte de nuestro gobierno de nuestros demás ciudadanos para poder abrir esos espacios a los jóvenes y ir más allá de nuestras propias ideas que generamos no sé en nuestro propio cuarto es cuando gracias muchas gracias Tamara Eduardo la misma pregunta requerimos una cuota los jóvenes requieren una cuota o la disminución de la edad para poder participar bueno en el caso de esta pregunta la respuesta sería un poco más compleja anteriormente estábamos tocando el tema de participación ciudadana en el aspecto juvenil ahora estamos hablando de representación política es suficiente con que haya la disminución de la edad o es necesario las cuotas bueno tenemos que entender que dentro de la política van a existir tres momentos en estos tres momentos de manera general para el caso de los jóvenes o de la juventud el primer momento va a ser el llamamiento en este momento los partidos políticos hacen un llamado buscan convocan están detrás de los jóvenes para que se unan a sus filas pues bien sabemos que los partidos políticos tienen la función de ser el impulso el conecte de las personas de los mexicanos de los ciudadanos con la representación política ese sería el primer momento el llamamiento el segundo momento el segundo momento sería bueno la militancia este la la participación el trabajo ya dentro del partido político en este momento pues bien gracias a las leyes a la esquemática jurídica tendríamos la opción de que jóvenes desde muy jóvenes pudieran acceder a cargos a cargos públicos a través de los partidos políticos pero que sucede durante este segundo momento el partido político va a tener una injerencia grandísima en las decisiones del joven poco basta que se dé una cuota de participación una cuota de integración de la juventud a diversos espacios de representación política si el partido político va a estar tomando la voz de esta juventud la juventud va a ser nada más una simulación dentro de un congreso dentro de instituciones dentro de diversa representación sería una simulación las verdaderas ideas las verdaderas inquietudes de nosotros los jóvenes no serían realmente evocadas no serían realmente escuchadas sería la injerencia de los intereses partidarios hablando a través de la juventud y con esta máscara haciendo una alusión de que están cambiando de que ya no son los mismos de que es todo nuevo de mi parte quiero decir que en esta tercera fase cuando el joven cuando las juventudes han llegado al puesto de la representación política debería de haber un acompañamiento de parte de quienes pues de las autoridades principalmente las autoridades judiciales las autoridades electorales y los grupos afines a materias electorales para evitar que los partidos políticos consuman la voz de los jóvenes y apaguen ese punto gracias muchísimas gracias Carla también crees que es suficiente con una cuota y la disminución de la edad quisiera empezar hablando sobre la disminución de la edad en el cual hemos visto a lo largo de estos años que si se ha avanzado demasiado se han disminuido edades en ocupar cargos políticos o cargos públicos en este caso puedo dar un ejemplo que en el artículo 55 fracción 2 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que nos dice que para ocupar un cargo para ser diputado ya puedas tener cumplidos los 18 años de edad entonces no es como de que ya lo logramos es una gran carrera todavía es un recorrido de disminuir la edad pero más que nada quiero resaltar la cuota de participación política ya que para mí es muy importante que se abra un espacio en la toma de decisiones de nuestro país es decir un porcentaje obligatorio que por ejemplo muchas veces vemos incapaz o lo vemos muy lejos entonces es muy importante ya que yo lo voy a desglosar en tres partes la primera sería la representación equitativa que prácticamente viene la cuota de las ventajas de una cuota de participación política que nos hace frente a los jóvenes en el cual podemos representar o presentar nuestros problemas de manera un poquito más de confianza porque estamos de joven a joven entonces me permito pasar al segundo punto en el cual es la visibilidad y voz en el cual igual al tener la oportunidad de tener este espacio este porcentaje en la toma de decisiones de nuestro país nosotros como jóvenes podemos dar problemáticas tales como lo son el desempleo muchas veces aquí en México es muy resaltado el desempleo aunque tú tengas tantos estudios muchas veces no hay la oportunidad o no se nos dan el chance de poder ejercer nuestra carrera entonces igual nuestra salud mental entre muchos factores el tercer punto sería el incentivo para participar entonces ya teniendo esto tenemos muchas ventajas que en el caso podemos ya participar porque sabemos o podemos defender una parte un espacio que nos corresponde a nosotros y tenemos como una meta un objetivo en el cual es defender nuestra problemática y darnos alzar nuestra voz para que no seamos otro más del rincón sino que los jóvenes se vean la importancia que tienen y la seriedad en lo que pueden ellos llegar a tomarnos sería todo muchísimas gracias Carla Damián cuéntanos es suficiente una cuota basta con disminuir la edad o hay algo más que podamos hacer bueno yo pienso que como comentaba mis compañeros hay un avance hay una reducción de la edad pero no solamente esto es muy importante resaltar la cuota también como comentaba la presidenta se obligó a los partidos políticos que los jóvenes tuvieran participación pero hasta qué punto era su participación a lo mejor en ese momento lo tomaron en cuenta pero qué pasa después son manipulados lamentablemente somos un producto estamos pasamos un proceso en el cual estamos siendo empacados y luego nosotros percibimos la información o somos podemos llenarnos muchas cosas la pregunta es de qué nos están llenando nuestros asesores entonces es muy importante recalcar eso también me gustaría mencionar sobre lo que hubo en el 2020 la reforma electoral que hubo y se incluyó la paridad de género esto fue una base muy importante pero sabemos que aún sigue habiendo esa desigualdad perdón esa discriminación por lo tanto tenemos que ver la realidad de las cosas este espacio que se abrió en este momento es muy importante para nosotros los jóvenes dado que tenemos esa esa voz tenemos esa oportunidad de hablar y cuáles son nuestros problemas qué pensamos y me gustaría también comentar que hay dos responsabilidades aquí tanto de los jóvenes como las personas que están ahí atendiendo esa situación que son los cargos públicos entonces aquí debe como comentaba mi compañero me gustó mucho esa mención que hizo debe de tener personas que los guíen realmente que debe de haber autoridades que autoridades competentes en las cuales realmente se lleve un seguimiento en el cual el joven esté siendo realmente estructurándose se vaya estructurando hacia lo que es el ámbito político cuál es la responsabilidad que debe de ejercer cuál es la responsabilidad que hay como un servidor público porque eso es lo importante qué hace el servidor público el bien común y el bien común es para todos no para unos cuantos y eso sería todo muchísimas gracias y ya para concluir esta tercera pregunta adelante consejera gracias llegamos la verdad a a un tema a una fase que es muy 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 importante y yo aquí rescato varias cosas la participación y la representación política y el tema de las cuotas de la visibilidad y en lo que hemos trabajado ampliamente las instituciones electorales y que ya existe y que esta ingeniería electoral está en base justamente al peso poblacional al principio todas las personas que intervinieron antes del del escuchatorio hablaron del porcentaje que representa la población en México y en Tabasco son el 30% de 15 a 29 años que de 15 a 29 años es el rango de edad que tanto instituciones internacionales como el propio INEGI han adoptado para definir a la juventud bien entonces en nuestro estado en nuestro estado la participación la cuota juvenil representa justamente ese 30% que es el peso poblacional pero yo creo que aquí más que hablar de una cuota hay que hablar de la agenda de lo que ustedes ya estaban mencionando y la agenda la tienen que impulsar los jóvenes si es cierto lamentablemente nuestro sistema de partidos tiene muchos vicios muchísimos pero son cambios que se tienen que se tienen que venir impulsando y entonces pasamos también al tema de la capacitación esto que decían de que haya alguna persona o alguna institución que esté al tanto de lo que ustedes estén haciendo si llegan a cargos de elección creo que con todo respeto es algo que no sería muy deseable porque la agenda la conocen ustedes las vivencias las tienen ustedes la experiencia de vivir joven la tienen ustedes y en base a esas experiencias y esas vivencias se construye la agenda pero si la capacitación es fundamental la capacitación en democracia la capacitación en el sistema electoral para aquellos que estén interesados en participar como representantes políticos pero también para todos aquellos y todas aquellas que están interesadas en una participación política amplia que va desde la participación comunitaria la organización de asociaciones civiles en donde pueden ustedes aportar su experiencia y su trabajo de manera voluntaria déjenme comentarles jóvenes que en los países donde la democracia está más consolidada existen muchas más asociaciones de la asociación de la sociedad civil donde las personas de todas las edades llegan a dar un trabajo voluntario desafortunadamente en México eso es muy poco eso es muy poco no nos gusta dar un trabajo voluntario por algún tema siempre necesitamos como que una recompensa y creo que en este tipo de actividades la recompensa es participar ver que nuestras opiniones son tomadas en cuenta tomar decisiones de esa manera porque además tiene una bondad nuestro sistema democrático que se puede incidir en la toma de decisiones en la construcción de políticas públicas no nada más no nada más desde los puestos de elección popular desde los puestos políticos aquí mismo en Tabasco nosotros tenemos una figura que es la iniciativa ciudadana los ciudadanos podemos presentar iniciativas para que el congreso las analice y nosotros podemos por ejemplo ustedes jóvenes promover parlamentos juveniles para que a través de esos parlamentos juveniles se puedan expresar sus ideas yo les ofrezco desde el instituto electoral y estoy segura que la presidenta me va a apoyar que podemos organizar a través de la red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática esos parlamentos juveniles donde ustedes sean los que hablen en la red los jóvenes son los que hablan yo todo lo que he aprendido lo he aprendido de ustedes entonces yo creo que eso es muy importante y resumir esta parte porque si me me pareció fundamental que reafirmen su autonomía justamente las reformas constitucionales para disminuir la edad es digamos un mensaje para que las juventudes reafirmen su autonomía si a los 18 años pueden salir a votar también pueden ser electos pero el hecho de ir a votar también tenemos que ir a votar informados y si queremos participar políticamente y ser representantes de nuestra población en el caso de ustedes que son personas jóvenes pues también necesitamos impulsar la capacitación porque si hace falta jóvenes ustedes la tienen la están adquiriendo y la pueden seguir consolidando muchas gracias consejera vamos a pasar a la siguiente pregunta y recordemos que estatutariamente los partidos políticos en el caso de Tabasco no tenemos partidos políticos locales coinciden con los nacionales todos tienen previsto la inclusión de la juventud y la participación de los mismos más o menos en un 30% también está previsto en los estatutos que debe haber cuadros y escuelas que vayan formando a estos virtuales candidatos o a estos perfiles políticos para que puedan incursionar justamente en este tema entonces la pregunta es la siguiente Tamara la formación de cuadros en los partidos políticos responden a las necesidades reales de la juventud y que podrían hacer las autoridades electorales para impulsarlo respondiendo a la pregunta la parte de los cuadros si responde a esta necesidad como jóvenes que tenemos tanto de participar como de ser escuchados pero no la responde por completo ¿por qué? porque pese a que si genera una gran relevancia y apoya muchísimo a la juventud considero que también falta difusión de estas o sea muchos ni siquiera conocen al respecto de los cuadros o escuelas que pueda haber para formar a jóvenes políticos en un futuro hay poca difusión en cuanto a este tema y más allá de los cuadros se necesita esa involucración esa participación juvenil más allá de eso estamos hablando de que tanto las autoridades como nosotros como jóvenes debemos trabajar en conjunto de manera en distintos ámbitos es decir no solamente hablando de cuadros o de momentos electorales sino de participaciones cotidianas de día con día ver qué necesidades tienen los jóvenes en sus comunidades porque quizá nosotros vemos las necesidades desde una perspectiva diferente a la que pueda haber un adulto y es muy importante esto porque así nosotros podemos abastecer esas mismas en cuanto a cierta población que en este caso somos de nosotros mismos como jóvenes los adultos pueden ver otras otras problemáticas otras situaciones involucrarse o mencionarlas pero como jóvenes no solamente vemos la percepción que tiene un adulto sino tenemos una nueva ideología nuevas experiencias como bien se mencionaba la parte del medio ambiente la salud mental todo esto son aspectos que los jóvenes hoy en día estamos viendo y tratamos de inculcar y dar a conocer a otros entonces en esta parte de la formación de cuadros sí apoyan muchísimo pero se necesita más que eso aparte de la difusión de los mismos se necesita brindar estos espacios como bien se menciona ya hay un 30% que es como obligatorio de los partidos políticos para la integración de jóvenes pero también se escuchó que hay esos riesgos y esa realidad de manipulación en la que nuestra autonomía no puede ser desarrollada por completo porque el desarrollo de nuestras ideas en algunos momentos invade o afecta los intereses personales que puedan tener ciertas ideologías de partidos o grupos políticos entonces los cuadros claro que nos fundamentan y nos apoyan como jóvenes pero se requiere más y más apoyo de las autoridades en nuestras actividades cotidianas tanto en las escuelas en las comunidades en los rincones en los que menos se escucha o se sabe de los jóvenes estoy segura que en esos espacios también hay jóvenes con nuevas ideas jóvenes que ven necesidades que muchos no vemos jóvenes que tienen ese deseo de integrarse pero ni siquiera saben cómo hacerlo entonces creo que la ayuda más fundamental que podría haber en este momento es la información porque recordemos que el conocimiento nos permite hacer grandes cosas y erradicar la ignorancia que hay tanto de adultos como de jóvenes es fundamental para que pueda desarrollarse de una mejor manera en nuestro país tanto escuchando adultos como a jóvenes y niños que tienen diversas formas de pensar y necesidades diferentes entonces es la opinión que tengo al respecto muchas gracias muchas gracias Tamara Eduardo también la formación de cuadros de los partidos políticos responde a las necesidades reales de la juventud y que podemos hacer las autoridades electorales bien respecto a este tema considero que los cuadros dentro de los partidos políticos efectivamente si responden a determinadas y a ciertas necesidades que como juventud tenemos pero no responden totalmente a todas lo responden de manera parcial responden a las necesidades reales si de manera parcial entonces de manera personal les comparto bueno en el derecho van a ver en el derecho hay dos momentos el primer momento es que para que algo se tenga que hacer tiene que estar de manera escrita la ley escrita y el segundo momento es observar como se desenvuelve esa ley en la realidad a esto le llamamos la observancia de la ley en el aspecto electoral y transportándolo al punto de los cuadros juveniles dentro de los partidos políticos considero que hace falta porque hace falta mucho trabajo porque como les comentaba estos cuadros tienden a estar muy politizados no son cuadros de opinión no son cuadros de debate no son cuadros de aportación generalmente son cuadros de adoctrinamiento cuadros de manejo político lo cual no es precisamente algo malo pues entendemos que si un joven una joven se une a un cuadro político es porque coincide parcialmente o casi total con esas ideas sin embargo creo que el trabajo de fondo lo tenemos nosotros en la manera de la autonomía y particularmente me voy a centrar en la parte de la información quedé enamorado cuando conocí acerca de estas instituciones que se encargan de la parte de la información a nivel nacional el INAI aquí en Tabasco el Itaí de las funciones que realizan ¿por qué? porque como decía Michel Foucault la información es poder y nosotros como jóvenes tenemos ese dinamismo para interactuar con los medios digitales y tenemos ese dinamismo también esa parte activa de poder conectar con nuestra comunidad porque entendemos las necesidades pero no las sufrimos no las dolemos solamente junto con ellos sino que muchas veces queremos un cambio real un cambio de verdad particularmente uno de los principales trabajos como juventud sería formar cuadros pero no para desinformar pero no para guardarse la información sino al contrario para divulgarla y especialmente si somos jóvenes estudiantes tenemos todavía más responsabilidad de llevar todo lo que estamos aprendiendo todo lo que nos están enseñando y todo también lo que sale de nosotros a la población en general a nuestros vecinos a nuestros familiares y a la gente que desconoce de estos temas y así también como nosotros nos damos y nos tenemos que hacer escuchar poder escucharles a ellos gracias gracias Eduardo Carla nuevamente la pregunta las escuelas de cuadros responden a las necesidades reales y que podemos como podemos contribuir las autoridades electorales mi respuesta se basa en el que no abarcan completamente nuestras necesidades como jóvenes pero en cambio como decía mi compañera Tamara mi compañero Eduardo que sí sí nos apoyan claro que nos sirven como que nos dan un avance pero no no escuchan nuestras necesidades entonces prácticamente tuve un este de una opinión bueno una una parte en el que participé como militante en partidos políticos y cabe destacar que muchas veces a nosotros como jóvenes nos ocupan como un simple marketing que cuando nos quieren utilizar nos llaman o nos buscan pero cuando ya consiguen lo que quieren o cumplen con su objetivo nos vuelven a desechar entonces para ejercer esto prácticamente tenemos que difundir la voz en nosotros la importancia que tenemos y más que nada que capacitar a los jóvenes y que los partidos políticos no nos vean como un simple marketing o que cuando nos quieran utilizar nos dicen sino que simplemente nos den la importancia que merecemos porque somos muy importantes en el ámbito político entonces sería promover campañas o visualizar en las redes sociales ya que los jóvenes estamos muy informados en la parte de las redes sociales como los programas de la red juvenil y promulgarlo más darlo a conocer porque mucha gente muchas personas o jóvenes no conocen o no están informados de que existen estos grupos entonces es promulgar y también capacitarnos no solo cuando nosotros queremos utilizarlo sino de que también nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de darnos a conocer y no solo dejárselos a las otras personas sino también hacer nosotros frente en lo que pasa en nuestro país sería todo muchas gracias Damián ¿qué opinas? ¿cuadros políticos son suficientes? ¿son necesarios? ¿y qué podemos hacer las autoridades electorales? gracias bueno más que nada aquí me gustaría enfatizar algo un caso en particular como bien comentaba mi compañera Carla hay momentos en los cuales por el proceso electoral llaman a los jóvenes y está bien el problema es cuando lo desechan en mi caso yo tuve una oportunidad en el cual pues tuve esa oportunidad de apoyar ¿no? y pues la verdad hasta ahí muy bien ¿no? el problema fue cuando pasó la situación de que ok se hicieron los votos el conteo de ahí sé que no es mi caso hay muchos casos también no solamente el mío es donde queremos los jóvenes trabajar buscamos un área de trabajo en vacaciones en el cual pues queremos generar dinero un ingreso extra ¿no? entonces yo busqué esa ayuda a la persona y pues realmente no hubo una contestación me explico la ayuda que te daban en ese momento que tú los estabas apoyando fue en el momento después se olvidaron de ti entonces en ese caso muy particular hay que tomar en cuenta que personas tenemos moviendo masas porque realmente son personas que mueven masas entonces nosotros tenemos que ser valorados de hecho me gusta un versículo dice 1 Timoteo 4.12 que nadie te menosprece por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta y en el amor la fe y la pureza ¿a qué se refiere esto? me gusta y lo enfatizo ¿por qué? porque me ha ayudado mucho al respecto personalmente ser respetados y ser valorados todos somos importantes los jóvenes también somos un papel importante en la sociedad y para rematar complementamos los adultos complementan la sabiduría y experiencia de las personas mayores hacia los jóvenes entonces ¿qué quiero decir? que somos un complemento somos un equipo no hay necesidad de estar un grupo aquí de adultos y acá el grupo de jóvenes somos un equipo y todos si nos juntamos vamos a lograr realmente el éxito que necesita el país y algunos impulsos también para las autoridades electorales para que esto pueda tener más arranque sería el de capacitar realmente a las personas que están capacitando a los jóvenes que realmente tomen esas esas cuerdas y las amarren bien y den unas buenas capacitaciones como comentaba mi compañero Eduardo muchas gracias muchas gracias y bueno quisiéramos escuchar ahora la retroalimentación de la consejera María Elia respecto al tema de los cuadros en los partidos políticos muchas gracias para el tema de la representación política desde luego que los cuadros de formación política en los institutos en los partidos políticos es fundamental desde hace mucho tiempo en nuestro sistema político en nuestro sistema de partidos pues la mayoría de los partidos políticos siempre tienen el sector juvenil habría efectivamente que profundizar en esto y yo desde la perspectiva de los institutos electorales yo me atrevería a proponer lo que por ejemplo se ha hecho en materia del impulso al liderazgo político de las mujeres sabemos son realidades que no podemos negar que el presupuesto que reciben los partidos políticos pues a veces se ha venido usando de manera discrecional hemos ido avanzando en materia electoral en la reglamentación en la vigilancia y en la fiscalización de la utilización de estos recursos que reciben no solamente en tiempo electoral sino todos los años y en las actividades ordinarias que tienen los partidos políticos justamente un tema fundamental es el de la capacitación el de la formación de cuadros y el impulso de liderazgo político de los sectores integrados en cada partido creo que sería saludable que así como se destina que yo considero que es realmente mínimo debería eso de incrementarse los recursos que se destinan al impulso de liderazgo político de las mujeres que actualmente es un pírico 3% que se aumentara también a través a través de lineamientos a través de reglamentaciones los partidos políticos tuvieran la obligatoriedad de destinar cierto porcentaje de los recursos de sus actividades ordinarias para la formación de cuadros políticos juveniles para el impulso del desarrollo político de las juventudes este es un tema fundamental y me da mucho gusto que ustedes hayan también mencionado y destacado en la mayoría de sus participaciones el tema de la corresponsabilidad el tema de la corresponsabilidad y yo me atrevería a decir también que el del diseño y presentación de políticas públicas que son las que se tienen que impulsar no podemos nosotros pretender ni desde los grupos de los adultos ni de los jóvenes que las soluciones a los problemas sean soluciones a problemas personales sino que tenemos que verlo de una manera amplia soluciones a los problemas de la juventud en general que desafortunadamente son también problemas que afectan a la mayoría de la población como por ejemplo el desempleo como por ejemplo la ausencia de oportunidades de educación en ciertos sectores de nuestra población y un tema también fundamental el impulso a la participación social organizada para la toma de decisiones esa influencia que podemos tener desde la sociedad para decirle a los que están en el congreso para decirle a los que están en los poderes ejecutivos oigan aquí están estos problemas tenemos estos diagnósticos y nos está afectando directamente y vamos a influir en ello hay muchas maneras hay muchas maneras de hacerlo y desde luego es fundamental y creo que un compromiso que aquí nos vamos a llevar todas las autoridades electorales las jurisdiccionales y las administrativas que estamos aquí presentes es una mayor difusión de las propias actividades que nosotros realizamos una mayor información porque si ustedes tienen esa percepción de que a lo mejor no hay muchos espacios de participación y creo que ahí nuevamente la palabra corresponsabilidad viene perfectamente a colación y debemos creo por lo pronto yo así lo acepto como un compromiso del instituto electoral de difundir las actividades que tenemos para capacitación a jóvenes y el compromiso también de seguir capacitándonos nosotros y tratar de impulsar desde nuestro ámbito de competencia que en el caso específico de la pregunta que nos ocupa los partidos políticos hagan efectiva la capacitación a sus cuadros jóvenes y el impulso de los liderazgos juveniles liderazgos autónomos con capacidad de decisión propia con capacidad de agencia propia muchas gracias consejera con esto ya llegamos a la última parte vamos a entrar a las conclusiones hemos escuchado las causas de la discriminación como esto afecta a los jóvenes que se ha hecho medianamente en la sociedad para poder revertir esto y bueno les voy a hacer dos minutos para que nos digan en general cuál será la conclusión respecto a este escuchatorio sobre discriminación hacia la joven tamara adelantó muchas gracias inicio con la parte de la democracia que recordemos es el poder que tiene el pueblo esto es la democracia como tal y el pueblo no solamente tiene a los adultos o a las personas mayores el pueblo se complementa también de jóvenes y de niños con ideas diferentes y con necesidades diferentes y como bien mencionaba la consejera con necesidades compartidas también entonces acá se requiere que se escuche y que se alce la voz aquí entramos a la corresponsabilidad donde tanto yo como joven pueda alzar la voz y pueda mencionar las necesidades que yo tengo individualmente las necesidades que hay en mi comunidad en mi contexto en mi escuela y así mismo que las autoridades puedan escuchar esas voces que se alzan en determinados momentos que haya esa difusión de los espacios que se abran esas oportunidades para jóvenes no solo para ser utilizados en ciertos momentos sino para involucrarse y desarrollar nuestras ideas porque más allá de tener nuestras ideas es el hecho de desarrollarlas y cómo las vamos a desarrollar precisamente con ese apoyo en las que nos van a capacitar en las que nos van a abrir esas oportunidades en las que nos van apoyar para que esas ideas no se queden únicamente no sé en alguna tarea de la escuela en algo que le conté a mi mamá en la mesa sino que vayan más allá y que podamos hacer ese cambio porque como bien se dice y la frase muy sonada en los últimos tiempos de que ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción hasta biológica entonces no se diga que los jóvenes no tenemos interés en la política no tenemos interés en la democracia o en lo que está pasando en nuestro país porque en los últimos días se ha visto que interés juvenil hay de lo que pasa en México y hay bastante sin embargo se necesita escucharlos más allá que en todo momento estar a la defensiva ante los jóvenes por el hecho de ser jóvenes entonces aquí cierro mi conclusión que la discriminación a la juventud existe y la manera de evitarla o de contrarrestarla es comprometiéndonos cada uno de nosotros tanto adultos como jóvenes a escuchar y a opinar y a respetar y debatir y compartir esta diferencia de ideas para así tener un mejor país tanto para nuestras generaciones como las que están por venir muchas gracias gracias Tamara toca el turno Eduardo adelante Eduardo ¿cómo cerrarías este escuchatorio? me gustaría concluir añadiendo un concepto del cual casi no se habló en este momento pero que no podemos dejar pasar por alto y es el del relevo generacional este concepto es muy importante para nosotros las juventudes especialmente las juventudes de México las juventudes de Tabasco porque hay que entender que si en este momento somos estudiantes somos aprendices aún es momento también desde ahora de empezar en la parte del relevo generacional un día ocuparemos los lugares por por referencia ocuparemos estos lugares de las personas de las autoridades que nos acompañen para el servicio público para el bien general de la población es necesario que desde ahora empecemos a formarnos a estudiar más a buscar información a buscar modelos a proponer y a escuchar escuchar sin prejuicios sin menoscabos de ninguna persona por esto y más solo les invito a todos los jóvenes que me están escuchando tanto presencialmente como por medios digitales que entendamos que somos la generación que vamos a tomar el rumbo de nuestro país de nuestras entidades y de nuestras localidades de menor a mayor excelente y enhorabuena gracias muchas gracias Eduardo y ahora le vamos a ceder el uso de la voz a Carla nada más pero quería Carla que habláramos un poco más fuerte porque me parece que entramos en tema con los libros en parte de mi conclusión podemos llegar a entender o a ver que en la parte de las diferencias de opiniones muchas veces estamos relacionados como lo estamos viendo en este tema o en estas preguntas que se llevaron a cabo fuimos diferentes maneras de pensar pero igual llegamos a una conclusión en el que llegaba de que los jóvenes es un tema muy crucial o muy controversial en esta parte en la discriminación ya sea en el ámbito político en el ámbito social etc hay muchos temas o factores en el cual somos relevantes los jóvenes entonces más que nada quisiera agradecer de nuevo la oportunidad que se me ha dado de estar aquí en representación de muchos de los jóvenes porque este escuchatorio es uno de los cuales los jóvenes podemos impulsarnos y poder reconocer o decir de manera personal tampoco echándole la culpa también a las autoridades aquí presentes o en el caso en el ámbito político sino también hacernos responsables y hacernos un compromiso conmigo con nosotros mismos siendo jóvenes porque aunque muchas veces nos tachan inmaduros muchas veces si lo somos entonces tener responsabilidad invitarlos o invitarnos a nosotros los jóvenes involucrarnos más en la vida política y también en las instituciones involucrar más este tema de escuchatorios debates diálogos mesas de diálogos para que en esto vemos la problemática o lo empecemos a manejar de una manera un poco más consciente y así poder llegar a una conclusión o una respuesta positiva en esta parte entonces solo les me queda recordarles que la juventud somos el futuro de México gracias gracias Carla Damián pues para cerrar quisiéramos escuchar qué opinión te merece todo lo que has escuchado comentábamos que al final son ideas la discriminación parte de ideas encontradas o por las que no convocamos ¿qué opinas? bueno primero que nada quiero agradecer a todas las autoridades primeramente a Dios por esta oportunidad que me dio de estar presente a todo el público autoridades magistrados el equipo de trabajo también y los compañeros también que sé que también estuvieron escuchando atentamente agradezco a todos y pues mi conclusión se basa en tres palabras Lobos Rema y Davar el Lobos básicamente es como lo que está escrito lo que está en la ley un ejemplo el el Lobos perdón el Rema es lo que se entiende lo que está escrito ya se entendió ya lo captamos el Davar es la acción entonces yo concluyo eso es toda esta situación que tuvimos esta plática el escuchatorio la verdad que es interesante esto y es muy importante recalcarlo que hay que darle más importancia entonces esas tres palabras yo lo resumo hay que leerlo entenderlo y accionarlo ¿por qué? porque si no nunca vamos a lograr nada y me gusta mucho el me imagino que es el tema que tienen aquí en la UCAT que es estudia la duda y acciona en la fe entonces ¿qué es la fe? la certeza de lo que no se ve y ¿qué estamos viendo en este momento? que siga habiendo discriminación y ¿cuál es lo que no hemos visto todavía? la realidad de que ya no va a haber en un tiempo la discriminación en eso estamos creyendo y básicamente es todo muchas gracias muchas gracias Damián y ya nada más para cerrar estas estas rondas y esta actividad quisiéramos escuchar a nuestra experta la consejera María Elia Magaña Sánchez adelante voy a tratar de aprovechar lo más posible mis cuatro mis cuatro minutos primero que nada agradecerles de verdad a todos ustedes jóvenes por haber aceptado y venir aquí a participar en este escuchatorio agradecer el honor que me ha hecho mi estimada amiga la magistrada Margarita de invitarme a venir a escucharles a ustedes de manera directa y permitirme como bien decía la convocatoria de este evento participar en este intercambio de ideas que es lo que estamos haciendo en el que materializamos con este intercambio de ideas podemos materializar ampliamente esa corresponsabilidad que tenemos para hacer el cambio generacional el cambio de esta feta de la mejor manera posible queremos escucharles queremos que las decisiones que ahorita estamos tomando les involucren a ustedes y queremos que las decisiones que estemos tomando ustedes nos estén diciendo también elementos para hacerlo voy a destacar algunos de los temas porque me parece que es fundamental sobre todo el de la pluralidad de ideas el de la diversidad de ideas el de fomentar en nuestra sociedad y especialmente entre los jóvenes que no nos hagamos eco de un discurso único que no veamos esta cosa de los imperativos categóricos de que ya yo pienso así todo mundo tiene que pensar igual porque si no piensan así pues están mal y deben ser objeto de discriminación o de apartarlos de segregarlos como aquí han dicho y eso vale para todas y todos y porque esa es justamente como lo decía al principio la base fundamental de nuestra democracia la democracia no podría existir sin el debate de ideas sin el acalorado y a veces intenso debate de ideas pero de ideas fortalecidas con argumentos argumentos que nos permitan a nosotros mismos explicar lo que pensamos y a los demás entender lo que estamos pensando aunque no lo compartan otra cosa muy importante también que quiero destacar pues en el tema de la discriminación juvenil y de la discriminación política en particular jóvenes que tengan ustedes muchísima claridad y que todos los jóvenes que están aquí de los avances que en materia electoral se han realizado realmente son importantísimas las aportaciones que hemos hecho las instituciones electorales tanto los tribunales como las como los institutos electorales para avanzar en la visibilización y asegurar garantizar la participación política de las y los jóvenes a través de acciones afirmativas y como ya ven desde el proceso electoral pasado tenemos ya en el congreso y en los ayuntamientos muchas jóvenes y muchos jóvenes ejerciendo ya el poder aguas tenemos que estar todos adultos y jóvenes no nada más las acciones afirmativas jóvenes sino también de los demás grupos en situación de vulnerabilidad del cumplimiento de las agendas porque se trata de eso de la representación política y la representación implica que si yo soy electo o electa por alguna acción afirmativa yo tengo que representar los problemas y tengo que dar solución y tengo que contribuir a la construcción de políticas públicas que atiendan el problema general y déjenme decirles una cosa porque a veces a veces lo perdemos de vista la mayoría de las políticas públicas que se construyen bien atienden no nada más el problema de un sector sino de la mayoría de la población por ejemplo los de educación o los de empleo y finalmente para no pasarme de tiempo ya luego tendremos oportunidad de platicar más porque no les voy a soltar hablar también por ejemplo de la formación de cuadro en los partidos políticos si ustedes se incluyen van a formar parte de partidos políticos vayan con la seguridad de que ustedes pueden impulsar y hacer crecer su liderazgo y que tiene que ser un liderazgo autónomo la capacidad de agencia o sea de manejarse ustedes mismos de manejar sus propios temas es algo que tienen que consolidar es algo por lo que tienen que luchar y es algo que tienen que comprender muy bien de eso depende el futuro de ustedes y el futuro de todo nuestro país y nuestro estado el futuro también de los que llevamos de salida así es que jóvenes a fortalecer esos liderazgos políticos el liderazgo político no implica nada más ser candidato ser diputado ser presidente principal el liderazgo político implica me involucro en los problemas de mi sociedad me informo sobre ellos participo doy mi opinión y decido muchas gracias muchas gracias consejera y agradecemos la participación de Tamara Betzabe Hernández Gutiérrez Eduardo Enrique Serino Victoria Carla Asencio Villarreal Damián Sánchez Cantoral y la licenciada María Elia Magaña Sandoval les pido un fuerte aplauso para estos y le voy a ceder el uso de la voz a la moderación agradecemos a todos y a toda su participación así como a nuestros y nuestros panelistas continuamos con el mensaje de conclusión del escuchatorio a continuación para dar el mensaje de conclusión de la actividad cedo el uso de la voz a la maestra Margarita C. Espinosa Almengol magistrada presidenta del tribunal electoral de Tabasco adelante magistrada presidente bueno antes que nada quiero pues agradecer infinitamente a quienes hicieron posible que aún y cuando la incidencia de alguna problemática con la energía eléctrica estuviéramos y tengamos esa participación de los jóvenes y sobre todo haber podido concluir y poder haber escuchado a todos ellos los escuché con detenimiento y de verdad los cuatro en las tres preguntas detonadoras fueron muy puntuales y las desenvolvieron de manera coincidente pero desde cada uno de sus puntos de vista entonces creo se cumplió con el cometido de escuchar las diversas ideas que traen los jóvenes que voy a concluir con estas tres preguntas que nos llevamos más compromisos y que estamos más comprometidas las instituciones y las autoridades que debemos de fomentar la participación política de las juventudes pero también de los demás grupos vulnerables creo que nosotros hemos hecho a través de las acciones afirmativas viendo que estipulabas tú en el acuerdo que aprobamos en el tribunal electoral y que dio como pie que hoy estén las cuotas jóvenes y déjame decirle que las acciones afirmativas es parte de las cuotas y de las cuotas se traduce en que ya haya legislación al respecto entonces ya hay camino arado ya las acciones afirmativas dejan arado el camino para que ustedes puedan en poco rato después de nuestra reforma constitucional donde se les permitió ya ser votados en cierta edad de 18 años y que se haya reducido la edad y ya ustedes puedan ser votados y eso incentiva muchísimo la participación política y sin embargo nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar el acceso a los cargos de toma de decisiones y combatir algo que no escuché aquí pero que será la subestimación a las juventudes que es parte de la discriminación que se está tratando de erradicar no debemos subestimar en lo absoluto a ningún joven que por falta de experiencia o por demás creo que debemos de ser humildes en nuestros conocimientos si nosotros pasamos por toda una preparación debemos de darle la oportunidad a los jóvenes y lo digo desde la desde la postura de una servidora pública pero también de una madre de un universitario al igual que usted y creo que yo tengo la responsabilidad como servidora pública pero aún más como madre de mis hijos porque quiero una mejor sociedad en donde ellos puedan contribuir al igual que lo estoy haciendo yo con todo este entusiasmo por la lucha de su país y por la lucha de la paz social y que puedan ellos contribuir con lo que ellos quieran y en la trinchera que ellos quieran desarrollarse y poder contribuir con un granito de alegría por eso lo hago desde el servicio público pero también lo hago como una madre de un joven y de una jovencita entonces de verdad me llevo mucha retroalimentación y les agradezco infinitamente a todas y todos que a pesar de los pequeños detalles técnicos que pudimos tener doctor Jorge vea cómo está el auditorio está toda la participación de las juventudes de esta alma mater y de los institutos universitarios participantes y creo que fue un evento que cumple con el cometido entonces mande mi agradecimiento a la presidenta del tribunal electoral del poder judicial de la federación la magistrada Mónica Aralí Sota Fregoso y dígale que el cometido se logró y que aquí el tribunal electoral de Tabasco el instituto electoral de participación ciudadana de Tabasco y todas las instituciones universitarias y demás vamos a tener las puertas abiertas para cualquier proyecto que fomente esto que hoy tuvimos aquí muchísimas gracias 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 por sus palabras magistradas el tribunal electoral del poder judicial de la federación a través de la dirección general de relaciones institucionales nacionales en colaboración con el tribunal electoral de Tabasco les agradece a todas y a todos con su participación de manera presencial y también virtual en esta actividad deseándoles una excelente tarde muchas gracias agradecemos a las autoridades a las y a los jóvenes su participación y les pedimos que se tomen otra fotografía gracias a todos y a todas los asistentes excelente tarde gracias 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 por ver el video.